¿Qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Ah, y el programa del día de hoy me gusta porque nos va a dar una información de qué hacer y cuándo hacerlo. Y me da un gusto enorme tener en estos micrófonos y cámaras al doctor Fernando Góngora, médico urgenciólogo. Eres subdirector del Hospital General de Zona, diriges un hospital sur de la Ciudad de México y bueno, urgenciólogo. Y el programa del día de hoy, querido Fer, es ¿cuándo ir a urgencias y cuándo no? Así de simple. Así que te doy la bienvenida, querido Fernando. Hola, ¿cómo estás? Muy contenta de compartir contigo. Muchas gracias. Pues mira, es una pregunta compleja porque habitualmente cuando se llega a un servicio de urgencias hoy en día, pues a veces ya es demasiado tarde, ¿no? Ay, sí. Finalmente, bueno, pues la primera recomendación es no confiarnos, no confiarse a que todo se va a resolver, pues con... Con un analgésico, con calorcito, ¿no? Claro, claro, o con la recomendación de la abuela, de la tía, ¿no? El cuerpo humano es muy específico y finalmente siempre manifiesta cuando las cosas no están bien, ¿no? No todo el tiempo y no en todos los eventos hay que ir a urgencias. Finalmente, bueno, un cuadro febril, este, un malestar general, bueno, pues habitualmente siempre, pues el médico familiar, el médico de toda la confianza puede ayudarte, ¿no? Lo que sí es un hecho es que no te debes de automedicar porque no hay un contexto correcto de salud y finalmente puedes enmascarar algunos casos, ¿no? Claro. Ahora, llegar a urgencias, pues tampoco no es un tema tan fácil ni tan sencillo porque finalmente, pues también todas las áreas de urgencias tienen protocolos para identificar urgencias graves, urgencias que se tipifican como triage rojo, ¿no? O sea, es un infarto, un evento vascular cerebral, ¿no? Es correcto, de inmediato, ¿no? Sí. Y hay también eventos de urgencias que no forzosamente el ingreso tiene que ser inmediato, ¿no? A ver, aquí hay un tema y te lo tengo que preguntar así. Cuando estamos en casa o en el trabajo o en el coche o donde tú quieras, muchas veces que dices, ay, es que tengo este dolorcito. Ay, ya se va a quitar, ¿no? Tengo el caso en mi mente de un señor que se empezó a sentir mal y estaba en una boda y decía, sí, me he sentido mal en estos días y no hizo nada y acabó por tener un infarto y se murió por no llegar a tiempo. Entonces, ese es el tema que dices, una cosa es que nosotros que estamos en el mundo de la salud, digas, ah, pues esto sí llama la atención, pero la gente en el día a día no sabe, y es por eso que quisimos hacer este programa, cuándo ir a urgencias y cuándo no. No sabes tomar esta decisión de, ¿será un infarto? Una cosa obvia de ir a urgencias, pues tal vez un choque donde hay, llamas a la ambulancia y la ambulancia con, ¿no? Ahí está muy claro o si se cae. No, hay cosas que no hay duda. Pero cuando es tal vez una enfermedad o un dolor que normalmente, y no sé si es una cuestión de los mexicanos o de, ay, ahorita se me pasa, ¿no? O un caldito o me tomo una pastillita, porque eso es donde es tiempo valioso, perdido, y no sabemos cuándo ir y cuándo no. Claro, mira. Digo, un balazo, pues es un balazo, ¿no? Hay lesiones específicas en donde, pues tienes que estar, ¿no? Una fractura, una caída, ¿no? Pero una caída depende, ¿qué? Sí, sí, o sea, una caída sobre tu propio plano de sustentación involuntaria. Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que siempre que hay algún malestar o alguna dolencia, hay que, pues hay que acudir al médico, hay que llamarle al médico, ¿no? Entonces, finalmente el médico te puede orientar. Cada paciente es un mundo. Entonces, hay pacientes, hay hoy, por ejemplo, en día, pues los adultos jóvenes, ¿no? Los niños, pues finalmente lo esperado, pues tiene que ver mucho con la parte estacional, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay muchas alergias, vías respiratorias y todo, ¿no? Ahora, hay pacientes que tienen la instrucción de un adulto, una persona que tenga un antecedente de un infarto, que sea hipertenso, que sea diabético, pues bueno, un dolor torácico, pues hay que ir al médico, ¿no? Hay que ir a urgencias. El área de urgencias, muchos espacios tienen un área de consulta externa. Es decir, no todo aquel paciente que llega a urgencias tiene que pasar a la sala y vivir todo este... El mundo, sí, como toda la entrada de... Es correcto, y estoy en una sala de choque y hay monitores y todo. No, hay áreas de urgencias que tienen consultorios en donde hay médicos de primer filtro que revisan y evalúan las condiciones del paciente y muchas veces puede ser... No es urgencia. No, realmente, así es. Trae gastritis. Sí, sí, o puede ser un poco de reflujo, ¿no? El dolor torácico, pues no es de origen cardíaco, es reflujo. Y diferentes circunstancias. Lo que sí es un hecho es que ninguna situación física se tiene que obviar y se tiene que dejar pasar. Eso es lo más importante. Ay, qué bueno que lo mencionas, pero yo creo que eso es algo común. Claro. Que dejas pasar y, a ver, acuéstate un ratito, ¿no? Y a veces ya no despiertas. O sea, tú como urgenciólogo, ahorita que me voy a una pausa, pero quiero que me cuentes alguna historia para que podamos, a través del ejemplo, poder informar a toda la gente que nos ve y nos escucha lo que pudiera pasar y qué cosas hacer y qué no. No podemos obviar. El cuerpo, el dolor, son señales. Así es. Y no es nada más, ay, bueno, pues le duele. Hay que ver el por qué le duele y hay que tomar acción, ¿no? Totalmente. Porque hay gente que no llega a contarlo. Esa es la realidad. Querido Fer, voy a una pausa. Amigos, voy a una pausa. Los invito, en lo que voy y vengo, a que me sigan a través de mis redes sociales. Estoy manejando una información muy útil en relación a su salud. Así que, Etel Soriano en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí los espero. Vamos a una pausa. Oye, pero hablando de cuándo sí, cuándo no. Sé que también, por ejemplo, como decíamos, un balazo es un balazo. Así es. Ay, Pepe, eres terrible. Pero una caída, ¿no? Cuando hay, pues hay un traumatismo cráneo encefálico. Cuando pierdes la conciencia, mucha gente, pues los acuesta y les levanta las piernas y ya. Y podría ser un tema importante. Sí, podría ser un stroke, podría ser algo. Ajá, un evento vascular cerebral. Un evento vascular cerebral, claro. Y finalmente hay también condiciones de cada paciente que te pueden favorecer. Por ejemplo, un paciente diabético, un dolor torácico, ¿no? Una pérdida de conocimiento. Definitivamente tiene que acudir, ¿no? Con su médico y un área de urgencias para identificar que todo está bien. Finalmente, las áreas de urgencias no tienen que dar siempre malas noticias, ¿no? Puede ser que las cosas estén bien, que se haga un chequeo o algo rápido. Y que, bueno, pues a lo mejor pudo haber sido un síntoma menor. Pero habitualmente, y como te lo platicaba, no hay que desestimar ningún síntoma y ninguna información que el cuerpo nos diga de una manera directa o indirecta. Pero a ver, tenemos que ver la realidad. Muchas veces no vas a urgencias porque dices, voy a tener que pagar una lana y tal vez no es nada. Pero qué tal si es algo, ¿no? Ese es el tema. Y es de no aguántate. Vamos a ver si se te quita. Desde un desmayo, una pérdida de conciencia, un dolor que dices, ah, pues ahorita se me pasa como esta persona que tuvo un infarto y que había angina de pecho, había este dolor previo. Un dolor en el abdomen, que tengo un caso también, y te preguntaba si tienes algún caso que compartir con todos, de que una persona, su hija estaba con un dolor en el abdomen y le daba analgésicos, analgésicos, analgésicos. Y lo que hace el analgésico es tapar el dolor. Sí, suprimir. Lo suprime. O lo enmascara. Lo enmascara. Y era un apendicitis que se pudo haber controlado y acabó en una peritonitis. Claro. O sea, en una infección, pues mucho, o sea, un caso mucho más complicado, simplemente por no acudir a un servicio de urgencias. Así es. Pero era de ahorita, ¿se le pasa? Mira, yo creo que también hay que tener muy en claro qué cosas pueden orientarte a ir o no ir, ¿no? Ok, a ver. Por ejemplo, un paciente pediátrico que tenga diarrea, a ver, los pacientes pediátricos se deshidratan en un momento, ¿no? Ah, ese es muy buen punto. Entonces, por ejemplo, sí habitualmente hay muchos protocolos de hidratación oral, ¿no? En los centros y en los supers hay ya hoy electrolitos. Y te pueden ayudar, pero un paciente pediátrico con vómito o con diarrea persistente, pues hay que llevarlo a urgencias porque se va a deshidratar y vas a llegar a una condición muy crítica. ¿Qué pasa si se deshidrata? Bueno, cualquier ser humano que se deshidrate, pues empieza a desencadenar algunos factores adicionales, ¿no? Entonces empieza a sufrir el riñón, ¿no? Entonces empiezan a ser datos de insuficiencia renal aguda, se activan taquicardia, fiebre, un sinfín de cosas. Pero los pequeñitos, pues la intolerancia, la vía oral y la diarrea, hay que actuar, ¿no? Ese es muy buen punto. Ahí sí no hay que pensarle dos veces y habitualmente cuando ya vienen de una progresión de un par de días que la diarrea no se quita, hay que actuar de manera contundente. ¿Convulsiones también en el tema de la fiebre y en los chiquitines o en general una convulsión? Finalmente toda aquella… o sea, la parte de la fiebre genera algunos mecanismos de defensa y las crisis convulsivas por fiebre, aunque mucha gente las desestima, siempre tienen que ser supervisadas y vigiladas porque la corteza cerebral sufre ante las crisis convulsivas, ¿no? Evidentemente en los pacientes pediátricos lo tenemos mucho más sensible que un paciente que convulsiona hay que llevarlo a un hospital, pero también los adultos pueden convulsionar por fiebre. Los adultos mayores, bueno, mucho más. Los extremos de la vida, tanto pacientes pediátricos como adultos mayores, no hay que confiarse. Y hoy en día hay muchos centros y muchas áreas de urgencias que no forzosamente, como te lo explicaba, entras a la sala y te hacen mil estudios. También hay áreas de atención primaria y hay consultorios donde te revisan. Como si fuera un filtro. Es correcto, ¿no? Y ahí si no localizas a tu médico de cabecera, si te queda el hospital muy lejos, el consultorio de tu médico de confianza, pues ahí existe una serie de médicos especialistas que te pueden ayudar, orientar y definir. Ahora, hay condiciones inmediatas para acudir a urgencias, ¿no? Un dolor torácico persistente, la pérdida del conocimiento, las crisis convulsivas en un adulto, un balazo pues es un balazo, ¿no? O sea, finalmente una herida por arma de fuego o arma blanca. O sea, definitivamente pues no sabes qué estructura se va a dañar. Golpes en la cabeza y eso de que dicen es que se está durmiendo o vómitos después de un golpe en la cabeza. Mira, siempre que hay un golpe en la cabeza, habitualmente lo que dicen es no lo dejes dormir. No, a ver. ¿Qué? Esto es más un tabú, ¿no? Ah, ¿no? Finalmente una, 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 sí, es un mito. Una contusión en la cabeza, por ejemplo, los adultos mayores cuando se caen, habitualmente no pasa nada y están perfectos y a las X número de días o semanas empiezan con deterioro y resulta que tienen un hematoma, ¿no? Sí. Y habitualmente se subestima. Yo creo que una contusión en la cabeza siempre tiene que ser revisada. Así. Punto. Así es. Punto. Sí, sí porque puedes dejar pasar cosas y cuando las detectas puede ser ya muy tarde. Pero eso de que no dejes que se duerma, eso es puro choro. Mira, habitualmente cuando un ser humano tiene una contusión en la cabeza y empieza a perder el conocimiento, él habla o empieza a perder el estado de alerta. Ahí sí de. Evidentemente. Hay algo que tienes que revisar. Es obvio, sí. Y se ha transformado o trastornado un poco pues esa parte de que no se duerma. Yo creo que también un paciente que tiene una lesión, una contusión, pues hay que ponerlo en una posición cómoda. Evidentemente hay que inmovilizarle cabeza, cuello para prevenir que no haya algún daño adicional en esta manipulación y revisarlo. Por eso. Pero es diferente. Por ejemplo, un niño que se golpeó la cabeza, que estuvo llorando, que fue todo un tema, que vinieron sus amiguitos, yo qué sé, y que está cansado a no dejes que se duerma, a que esté perdiendo la conciencia. Es correcto. Eso es la diferencia y ahí sí necesita revisión. Hay pérdida de conciencia pues porque el ser humano se cansa. Un niño que esté 16 horas activo, pues claro que se va y evidentemente eso libera una descarga adrenérgica que agota al niño. Pero un ser humano que esté, un adulto, un adulto mayor que esté de manera regular y bien, y a razón de la caída empieza con trastornos en la conciencia, en el habla o en el estado de alerta, hay que atenderlo de manera inmediata. Entonces, niños. Niños que traigan un trastorno gastrointestinal, diarrea, vómito, hay que atenderlo. Y adultos mayores también porque se deshidratan igual. Es correcto. Ok. ¿Los golpes? Los golpes, las caídas, las contusiones, aunque sea de tu propio plano de sustentación. Es más, yo he tenido algunos pacientes que se caen de la cama y se golpean con el buró y desestiman completamente el impacto y empiezan con algunos hematomas algunos días después. No queremos eso. Claro. Todo aquel dolor abdominal, o sea, de manera habitual, el abdomen no duele, no tendría por qué molestar, a menos que haya algún tema de estreñimiento o de algo. Pero siempre cualquier dolor abdominal hay que revisarlo. Aquí es súper importante porque habitualmente siempre en la farmacia y en el súper ya hay analgésicos. A ver, ahí me voy a detener porque eso es bien importante y quiero hacer énfasis en esto. Vamos a una pausa y regresamos con eso así que no se vaya. Y nos quedamos en que hay gente que usa cosas para tapar. Enmascarar. Enmascarar y que puede ser un serio problema. Así es. Y nos estabas contando del dolor abdominal que no es normal que duela. Sí, de manera regular no tendría por qué el abdomen doler, ¿no? Sí, pero en el súper siempre te venden cosas que si para alcohólico y que si el estreñimiento y que la colitis o bueno, el síndrome intestino irritable, lo que tú quieras. Claro, y también hay que tener muy en claro que cuando el abdomen, el intestino molesta, duele, pues no nada más en el abdomen está el intestino, ¿no? Está el estómago, está el hígado, está el intestino grueso. Entonces, cada órgano, claro, cada órgano puede manifestar algo diferente. Lo que sí también es un hecho es que no, no, hay hoy en día tantos productos que pueden ayudarte, calmarte, ¿no? O enmascarar el dolor, que cuando es algo realmente complejo, ¿no? Un problema inflamatorio de vesícula, un apéndice que está inflamada, ¿no? Pues esto enmascara y retrasa el diagnóstico. Finalmente, en la revisión clínica de un paciente existen ciertos elementos, puntos, datos clínicos que pueden hacernos sospechar y lo corroboras pues a través de algún estudio auxiliar, ¿no? Un ultrasonido, una tomografía, una radiografía y te da certeza en el diagnóstico. Pero cuando el paciente no refiere ningún síntoma, pues entonces se vuelve muy complicado identificar en todo lo que hay en el abdomen, pues qué es lo que está... A ver, y una pregunta, Fer, antes de irnos, que aquí siempre el tiempo vuela. Si me duele el abdomen, ¿me tomo un analgésico? Porque es lo primero que hace, es un antiespasmódico, que no haya como, o sea, no es que te está bajando y un cólico menstrual, sino que dices, no sé por qué, si no hay una diarrea, si no te cayó. Te tomas un analgésico, pero no estar constantemente y dices, si no se resolvió y me sigue doliendo, ahí... Acudes al médico, sí. O sea, ¿cuánto es esa línea de decir, ok, ya te tomaste uno, no se resolvió, hay que buscar la causa? Ya no la busques. Mira, no existe un tiempo determinado, pero lo que es un hecho es, puedes tomar algo que mitigue un poco la molestia, pero yo creo que a la par y al mismo momento, avisar y llamar y contactar a tu médico para que haga una valoración y finalmente ya el médico dirá, mira, no fue nada, fue un cólico, fue un tema ahí de síndrome intestino irritable o no me gusta el dolor que tienes en la posición o en el lugar que tienes, hay que complementar y llegar al diagnóstico. Te digo, urgencias no siempre tienen que dar malas noticias. A veces también puede decirte, mira, no fue esto, está todo bien y está todo... Eso está buenísimo. O sea, es mejor que te digan, no es, no es, así fue, pero ya es muy tarde. Así fue y mira, ahora está muy complicado. Ay, yo creo que eso es bien importante que lo tengamos claro, que hay casos en los extremos de edad, como bien nos menciona el doctor Fernando Góngora Iriarte, de tienes que ir a urgencias, tienes que revisarte, no puedes dejarlo a la y se va, ni pedirle el té, ni a la vecina, no, que eso sucede. Sí, y más en una urbe con la cual estamos, en la cual hay médicos, hay servicios de urgencias, sería realmente un crimen no hacerlo, ¿no? Estoy de acuerdo. A veces en algunos otros lugares las distancias son mayores, pero lo más importante es siempre no desestimar cualquier información, cualquier signo, cualquier dato que el organismo manifieste. Ok. El dolor es un signo de alarma de nuestro cuerpo. Claro, el dolor, la fiebre. Claro, es que algo no está bien. El dolor de cabeza, la cefalia. Ah, también. A ver, y aquí es importante, nos quedan unos minutitos, un minutito, pero si ya tienes un diagnóstico, está muy bien. Si ya hay un diagnóstico, por ejemplo, si eres migrañoso, ¿no? Y si reconoces ese mismo tipo de dolor. Y ya tienes una receta, una valoración. Sí, pero ya tienes una valoración, como bien lo dices. Ya hay un diagnóstico previo, pero si no, hay que acudir con el profesional para que te diga qué está sucediendo y qué es, y seguramente él te dará recomendaciones en el momento y en el futuro para poder tomar decisiones correctas y asertivas y no perjudicarte más de ayudarte. O sea, no perder tiempo valioso, que podría en muchas ocasiones ser la diferencia entre la vida y la muerte. Totalmente. Mucho más en los casos complejos de derrame cerebral, infartos. Infarto. Sí, claro. O sea, y después vamos a hablar, y está la invitación abierta, querido Fer, de lo que son las urgencias reales y las sentidas. ¿Cuándo? ¿Cómo es el filtro en un departamento de urgencias, en un servicio de urgencias? Que puedes llegar tú con una fractura y decir, es que trae el hueso por fuera, pero llega alguien con un infarto y pasa antes que tú. Punto. Es correcto. Así de simple. El instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia. Doctor Fernando Góngora Iriarte, gracias por acompañarnos. Siempre un placer, de verdad. Un gusto. Gracias, gracias, queridos amigos. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.